ok mi gente pues ya estamos acá de este lado antes de empezar a cocinar por favor siempre te lo vengo diciendo manos limpias todo el tiempo manos limpias por favor antes de que te incorpores a la cocina ok el día de hoy como ya te dije vamos a preparar una carnita con chile que por nombre le vamos a poner carne con chipotle o no se como le vaya a poner ahorita el titulo ok ya que va a llevar honestamente muy pocos ingredientes y ahorita te muestro como es que nos amaneció el día de hoy aquí en Denver Colorado está demasiado frío mi gente anoche estuvo nevando y ahorita está demasiado frío ok manos limpias y los ingredientes como siempre te los voy mostrando como forma los voy utilizando para su mayor entendimiento ok fácil y sencillo muy muy pocos ingredientes pero muy sabroso y ante todo muy casero ok tú lo único que tienes que hacer es ponerte cómodo disfrutar el video hasta el final que lo demás yo me encargo manos limpias y arrancamos mira yo aquí tengo ya agua la cual ya le prendí aquí la cual es agua exclusivamente pura agüita ok tenemos tres jitomates tenemos tres jitomates cactados ahí en cámara ya lavados por cierto y así estamos arrancando ok como muchos ya saben recordando que estuve enfermo bendito mi Dios ya estamos al 100 ya estamos bien ya nos sintemos bien y aquí estamos una vez más en la cocina ok pero el día de hoy se me antojó esta carnita con chile que dije yo la voy a compartir porque no claro que sí mira tenemos agua ahí vamos a subir un poquito más vamos a darle aquí una cruz eso nomás es para que la piel una vez que el jitomate ya esté la piel automáticamente se suelte ok así por igual tres jitomates y así estamos comenzando y así estamos arrancando y muchísimas gracias a todos a todos de todo corazón ok muchas las veces si se preguntan por qué no digo nombres porque yo estoy muy agradecidos con todos por igual ok porque si digo nombres se me va a quedar uno afuera o algo así y no quiero eso es por eso que siempre les digo muchísimas gracias a todos a todos por igual bueno recordando ya tenemos el jitomate y como ya te dije yo aquí tengo dos libras de diez millo como lo puedes ver está muy delgadito ok perfecto para lo que vamos a preparar el día de hoy lo único que vamos a hacer a nuestra carne vamos a hacer lo siguiente recordando una vez más manos limpias cuchillo en manos cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsos y ahorita les muestro al toby no más que anda por ahí no más que ahorita pues no lo puedo tocar no lo puedo agarrar ya que estamos cocinando pero una vez que tengamos nuestro platillo ya terminado ponemos al toby en cámara lo único que voy a hacer con nuestro bistec nuestro diez millo que lo vamos a cortar en pedacitos en cuadritos todos por igual ok así los quiero yo así de fácil la distancia entre los dos es cada día más será toby es cada día más grande así todos por igual bueno mi gente pues ya logramos hacer toda la carne en cuadritos por igual ahí captado en cámara ya tenemos aquí una olla la cual ya se está calentando ya lo único que vamos a hacer un toquecito de aceite no mucho aceite ok no más muy poquito con ese no necesitamos tanto ok ahí está vamos a incorporar toda nuestra carne toda así por igual no me hagas menos no te me vayas lo único que vamos a hacer aquí en nuestra carne vamos a utilizar pura salecita no más pura sal ok esta sal me la regalaron ya hace tiempo que por cierto ya queda muy poquita me la trajeron de México mi gente sal de grano muy buena sal y apenas va a ser para esta receta me acerco a la cámara con todo respeto mira que bonita pura salecita de grano vamos a echarle un toquecito con esa esta salecita le da mucho mucho sabor a nuestra carne ok vamos a moverle y así de fácil que dore cuanto tiempo no más que tu carne se dore un poquito ok acá por este lado perdón por este lado recordando que tenemos nuestros tres jitomates y así de fácil estamos a punto de casi nada una receta bien fácil y bien sencilla muy de casa muy casera y ante todo muy económica que es lo que andamos buscando no hay que moverle ya tanto ahí lo dejamos poquito porque si le estamos mueve y mueve lo único que estamos haciendo es descontrolar nuestra temperatura en este caso de nuestra carne vamos a dejarle ahí poquito que esa carne suelte todo su jugo y después empiece a dorar ok así de fácil ok mi gente vamos a dejar ahí unos minutitos a que nuestra carne suelte todo su jugo para que empiece a dorar no hay que estarle moviendo tanto ok solita va a trabajar recordando que es pura salecita la que tiene ok acá por este lado como puedes ver recordando tenemos los tres jitomates vámonos por unos dos minutos más y apagamos para empezar a hacer nuestra salsa y así estamos arrancando recordando que el día de hoy lo vamos a acompañar con unos deliciosos frijolitos mira que chula ahorita vas a ver ok no te me muevas y no te me despegues ok mi gente ya vamos a apagarle a nuestros jitomates que ya están así de fácil aquí la carne lo que está haciendo mi gente que está todo todo ese jugo que está soltando es lo único que yo estoy esperando ok ya casi mientras llevamos nuestros jitomates a la licuadora ok vamos a llevar nuestros jitomates a la licuadora retiramos un poco la piel si quieres quitarle la piel quítasela si no no pasa nada ok así echamos el otro por igual retiramos un poquito de piel si quieres quitársela hazlo si no por igual dos levantamos el último le vamos con las pinzas le empachurramos un poquito para que suelte su jugo su agua por si solo del jitomate nos ayudamos con dos dientes de ajo uno dos y aquí vamos a utilizar de la misma sal ok un toquecito de sal nomás así de fácil ya vamos a licuar y continuamos gente antes de llevar a licuar se me olvidaba algo muy importante recordando que tenemos chifotle ahumado ok esto le va a aportar mucho mucho sabor a tu salsa vamos a echarle chipotle ahumado repitiendo una vez más porque se me estaba pasando no quiero que se me pase nada ya que son muy pocos los ingredientes uno dos vamos a echarle cuatro chiles chipotles ahumados a la licuadora así para que levante ese saborcito que andamos buscando ok estamos aquí un lado tapamos y llevamos al refrigerador mira bien tapadito hay que cuidar las cosas por favor siempre lo he dicho aquí nuestra carne ya se le ya automáticamente ya se le está yendo todo todo ese agua que la carne por si solo suelta ok vamos a llevar a licuar y regresamos bueno mi gente ya nuestra carne ya se le retiró el exceso de agua ya está empezando a dorar ok lo que procede es que vamos a ponerle cebolla blanca mira yo aquí tengo una cebollita y vamos a incorporársela a nuestro usted a nuestro diezmillo ya que lo que yo estaba esperando es que soltara toda su agua y ahorita ya va a empezar a dorar una vez más tabla limpia mostrada en cámara y vamos a hacer nuestra cebolla de esta manera mira de estas laminitas va a ser nuestra cebolla blanca la cual vamos a incorporar aquí mismo a nuestro carne ok toda por igual una cebollita entera ayudamos así con las manos pero 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 así de fácil subimos un poquito le movemos recordando que en nuestra carne no más traemos pura sal no hay que utilizar nada más y en la salsa igual pura salecita el día de hoy así nos vamos a ir dejamos unos 3 minutitos a que toda esa cebolla se incorpore bien en nuestro bistec en nuestra carne y se dore bien pero de recachete 3 minutitos incorporamos la salsa mira dejamos ahí nuestra cebollita como ya te dije de 3 a 4 minutos a que haga un dorado uniforme junto con nuestro bistec para incorporar la salsa que ya está en la licuadora ok mira como puedes ver que chulada si así ya se antoja ok mi gente ya pasaron exactamente 4 minutos desde cuando incorporamos la cebolla y este es el dorado que andamos buscando de nuestra carne ok todo este doradito le va a dar mucho toque y mucho sabor a nuestro platillo el día de hoy mira y aquí por este lado recordando que ya tenemos nuestra salsa bien básica bien nada del otro mundo 3 jitomatitos de 4 a 5 chiles chipotles 2 dientes de ajo y salecita es todo no necesitamos tanto ahora vamos a incorporárselo mira esto es la magia y esta es la chulada que te traigo el día de hoy yo sé que te vas a preguntar y vas a decir oye pues que sencillo y que simple una vez más lo digo claro que sí lo más rico es lo más sabroso lo más simple lo más facilito vas a mirar estos resultados lo que yo quiero y busco es que no te compliques en lo absoluto en la cocina mira bueno mi gente pues ahí dejamos por la paz unos 10 minutitos a fuego medio vamos a bajarle para controlar el fuego tapamos y así de fácil mientras damos aquí una limpiadita porque recordando que cocinando y limpiando ok vámonos 10 minutitos a fuego medio ya no hay que moverle nada en lo absoluto ok vamos a darle aquí una limpiadita y así estamos a punto de nada ok mi gente pues en lo que nuestra carne como ya les dije que iban a pasar los 10 minutos los cuales ya pasaron mira y este fue el resultado del día de hoy tapamos y vamos a apagarle ok ya no necesitamos más tiempo dejamos que se enfríe un poquito para poderlo comer porque está bien caliente mientras aquí por este lado ya tenemos nuestro comal para nuestras tortillitas pero mira en lo que nuestra carne estaba yo le di una limpiadita a la cocina una vez más te lo muestro con la única intención de que si se puede cocinar y limpiar a la vez ok cero excusas si puedes estar cocinando y limpiando no porque tengas una cocina como la mía así pequeña chiquita porque es una cocina muy pequeña donde yo grabo ok pero honestamente te lo muestro con la única intención de decirte que si se puede ok mira ya le di una limpiadita ahí le teníamos nuestra tabla como pudiste ver una vez más ya lo he mostrado y una vez más lo voy a hacer con el cine a mí no me gusta tenerlo lleno de platos sartenes ahí respetando a todos ok pero si yo puedo tú también puedes no hay que poner excusa alguna mira esta es mi humilde cocinita ahí tengo todas mis cositas que yo uso ahí está el tripié donde se pone en vez el celular para grabar y etcétera etcétera mira me retiro y una vez más para mostrarte ok por cierto ahí está el toby miren no crean que no nomás que no lo he sacado ahorita ya salió hace rato ya anduve con él hace rato allá afuera pero honestamente está bien frío lo único que hago es que vaya a hacer sus necesidades y otra vez va para adentro ¿da toby? nomás que ahí está porque hace rato escuchó que que tocaron la puerta pero le digo que no es nadie no es nadie toby no es nadie y ahí está firme como todo un guardián ¿da toby? y miren hay mil disculpas por el movimiento de cámara ok esta es la área donde yo les grabo para ustedes de todo corazón una vez más se los muestro como ya les dije la única intención que les muestro por medio del celular de la cámara que capte que si podemos cocinar y a la vez limpiando si yo puedo tú también puedes ok vamos a calentar nuestras tortillas para mostrarte el terminado de nuestra carnita que hicimos el día de hoy una carnita muy deliciosa mira así es como nos amaneció aquí en Denver Colorado está pero bien helado bien frío y al parecer va a bajar más la temperatura pero ahorita está pero demasiado helado mi gente déjenme le cierro porque está muy frío miren miren los vidrios como se ponen de opacos de tanto frío así está de congelado las ventanas las puertas miren pero bueno vamos con nuestro platillo mi gente pues se llegó la hora de emplatar ok vamos a ver para mostrarte ahorita acerco la cámara como siempre para mostrarte el resultado ok como pudiste ver una receta bien fácil bien sencilla y entre todo muy económica y muy sabrosa mira aquí por este lado te dije que yo tenía unos frijolitos ok vamos a echarle un toque de queso fresco de queso fresco a los frijolitos un platito muy económico como ya te lo di te lo vengo diciendo acerco la cámara y te lo muestro como siempre mira este fue el resultado del día de hoy ok una chulada de plato bien fácil bien sencillo y créeme que lo puedes comer todos los días y no te va a aburrir ya que tenemos los sagrados frijolitos mira el buen acompañamiento para nuestra carnita con chile ya tenemos nuestras tortillas calientitas y vamos a empezar a disfrutarlo pero mira una vez más que chulada si se puede ok bueno mi gente muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video de todo corazón muchísimas muchísimas gracias como pudiste ver una vez más lo logramos hicimos una preparación con muy pocos ingredientes como pudiste ver este fue el resultado del día de hoy ok algo bien fácil bien sencillo muy de casa cero complicado ya que los ingredientes fueron mínimos ok nos vamos y nos retiramos y una vez más muchísimas gracias de todo corazón vámonos gente pues ya acabamos de comer el día de hoy bendito mi Dios lo logramos un día más ok mi gente no me quiero retirar sin antes decirles a todos a todos por igual feliz navidad mi gente ya estamos a nada para la navidad bendito mi Dios se nos está yendo un año más mi gente ok pero bendito mi Dios aquí estamos de pie entre comillas saludables que es lo más importante ok la salud verdad Toby como ya les dije que al final del video les iba a enseñar una vez más aquí al Toby nada nada más que está bien frío allá afuera mi gente ok es por eso que aquí andan lo calientito no le he querido cortar el pelo por lo mismo que estamos en el invierno y estas mascotas estos perritos así de chiquitos si les cortas el pelo en el tiempo de frío sufren mucho ok pero no está tan greñudo su pelo de ellos así son miren bien tranquilo bueno mi gente muchísimas gracias una vez más nos vamos y nos retiramos vámonos